Esta es una común unión, porque estamos acá, la gente de montaje estuvo, me consta, desde el pasaje 8 ayer estuvieron desde muy tarde montando hasta altas horas de la noche y hoy día desde muy temprano han estado trabajando para poder levantar esto, estar acá, estar en el presente. Estas canciones hablan... Dejo de pensar que tanto tiempo perdimos en la oscuridad Era un paisaje tan normal, un viento tímido La nieve acata la fuerza de una decisión Acepto el acuerdo de no decir más Nada más Nada más Tan lejos de supuestos destinos, buscando un sentido, algún lugar para dormir Acepto el acuerdo de no decir más Nada más No te imaginas cuántas ganas tenía de estar acá La gélida mañana Me da tiempo para pensar Me da tiempo para pensar No te imaginas cuántas ganas tenía de estar acá La gélida mañana Me da tiempo para pensar Me da tiempo para pensar No te imaginas cuántas ganas tenía de estar acá No te imaginas mucho No te imaginas 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 En su vida En esta canción El árbol creció Junto a la hierba Y el agua y la luz Tazó Fueron su cena Y el tiempo pasó Como segundo En su sabía Transportaba Su dios oculto Y el mundo los vio Eran felices Cómplices eran Todos De sus raíces Y el viento Le enseñaba al árbol Cómo crecer El hombre llegó Y el agua dejó De aparecer Y el árbol cayó Desfaneció Y el viento llevó Sus hojas muertas Desesperado enterró Semillas se odió Semillas se odió Y el viento ¿Cuál es el viento? Les Меня Erin Suど crate Basse Y el viento Pensamos Un año Elas Y el viento Probable Del Des snow Descun Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos vestidos así. Es una historia. Hace un tiempo creamos con mi hija, Almendra, que está conmigo aquí. Nos hemos acompañado durante 16 años. Si ya no vale la pena, así que estando vueltas es mejor cerrar la puerta por fuera. Deja a un lado, tiempo alarde, el miedo no es importante, del candado eres el responsable. Es mejor viajar para no volver. Anda, ya no tengas miedo, mejor viaja para no volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguante pasaje Ochotizo Aguante pasaje ocho Agradecimientos y felicidades a la agrupación Maratón Ortiga que durante mucho tiempo has estado poniéndole el hombro a la cultura, al arte. Algo que no hace tanta falta Este tema se llama Pilotos Nuevamente Frente a todos podemos hablar Y reírnos de lo que ha pasado ¿Ves? Lo prometido lo hemos hecho bien Si al final todos fuimos algo felices Fin de semana Y es tan fácil de hacer Darse media vuelta y no volver Mientras todos esperamos bastante No, no nos dejes solos Esta vez Las cosas no fueron Son tan fáciles Como algunos pudimos creer Y el tiempo no para un instante Fin de semana Fin de semana Fin de semana Sabemos que Todos juntos nos hacemos bien Y que los porros no nos hicieron tanto daño Fin de semana Fin de semana fin de semana fin de semana para finalizar nuestra presentación una canción que se llama Juan Caminante y me despido de mi compadre mis amigos como un huracán como un pez bajo el agua como el mar flotaba en la arena cuando el cielo flotaba en el mar relativo es encontrarse en el camino tristezas y despedidas dejaron lecciones en aquel lugar ahí donde la muerte nunca existió el tiempo y su relatividad como un río como un río como un niño descontento inocente como nubes al volar y el futuro escribe en el futuro como un ríoُّ que vida se encuentra en la państwa y orde no y la pero v базaثرjo en la fama lo que me acaba de defenderse de la tierra Cede listo y me golpeé tan fuerte Me hizo entender Que no es fácil ser Obreros tan pequeños Y gigantes a la vez Debemos conversar Debemos acordar Ahí donde la muerte nunca existió El tiempo y su relatividad Como un río turbolento Como un niño descontento Inocente como nubes al volar ¡Suscríbete al canal! 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 Otra, 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 otra ¿Hay más? ¿Hay más? Voy a inventar una canción ahora Para ustedes Oye, aprovechando para rellenar Al cierre Vamos a pedirle a nuestra amiga Giovanna Levanten la mano, amiga Es tímida Los queremos invitar a todos y todas A que nos pongamos en ese rincón Y nos saquemos una foto así conjunta Sí, a ver, dale acá, ahí ¿Ya? Artistas, técnicos, público Y toda la paisanada, ¿vale? Ya, nos vamos todos para allá ¿Ya, Tutu? Dale Nunca fue muy bueno para seguir instrucciones Como soy fácil Y ustedes vieron otra Voy a tocar Una canción que se llama Pasaje 8 ¡Uh! 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 Si estoy hecho de algo Estoy hecho de tus ojos De cuando decías que todo era para bien Durante tanto tiempo tú me hiciste a mi cuerpo Bajo la tibia sombra de tu vientre Y tu universo Si estoy hecho de algo Estoy hecho de tus ojos Y del perfume temprano Que emanaba de tu voz Recuerdo aquellos tiempos Donde todo eran colores Y las horas parecían no correr Ahí donde el agua es pura Y el aire se podía respirar Y las vitrinas Menos cosas que comprar Si estoy hecho de algo Estoy hecho de raíz Y si mi canto es lento Es porque lento se vive aquí Y para despedirnos vamos a palmear pero primero vamos a tener que entrenar porque ya lo hemos probado otras veces y no ha funcionado pero ahora si va a funcionar es así un cuadro en blanco tus carmas el escenario espera por ti sin tratar de demostrar todo lo que hagas va a ventar respira disfruta el camino lo bueno y lo malo es relativo anda y vuélvelo a intentar el destino es antiguo y anda y vuélvelo a intentar no seas preso de tus ojos ni tus miedos ni tus complejos aparecieron en algún otro universo es mejor saltar sin mirar atrás o el fin se hace terror y anda y vuélvelo a intentar y anda y vuélvelo a intentar no seas preso de tus ojos no seas preso de tus ojos y anda y vuélvelo a intentar no seas preso de tus ojos y anda y vuélvelo a intentar no seas preso de tus ojos 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 Nubes de Algodón. Entonación de la memoria. Nubes de Algodón. Nubes de Algodón.